¿Cómo están? Buenas, me quiero presentar. Mi nombre es Germán Riesco. Soy una de las personas encargadas de mostrar todas las dependencias de acá de nuestra bodega. Lo primero que mostramos es el Parque de la Viña, un parque diseñado por un paisajista francés. Posteriormente nos vamos hacia el Rincón Aligüen. Luego nos dirigimos hacia donde están los viñedos. Lugar muy interesante para el turista, para nosotros, porque es ahí donde realmente nace todo el arte que hay detrás de una botella de vino. Y posteriormente nos dirigimos hacia las bodegas subterráneas. Bodegas donde guardamos todos nuestros vinos reservas en barricas de roble americano, roble francés. Y posteriormente nos dirigimos hacia un lugar donde degusta al turista cuatro de nuestras variedades de vinos. Quiero dejar abierta una invitación para todos ustedes que nos visiten acá a nuestras bodegas, a nuestras dependencias, que están ubicadas solamente a 34 kilómetros de Santiago, para que tengan la posibilidad de degustar nuestros mejores vinos, ver todo el proceso que hay, como decía anteriormente, y se vayan con una muy, muy buena impresión de nuestra bodega y de nuestro vino. Así que quedan cordialmente invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!